Por tu mente de la oír, que te traigo de los tíos, y a que tú no puedes ir, ni va que sea perdido, ni va que no puedo ir. Traeré una flor de los caminos, la cita a dar mis sombreros, la bala muy peregrino, traeré una sal de rociera, de suelo de la cita, un aguito de arena. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Que te traigo de los tíos, y a que tú no puedes ir, y a que tú no puedes ir, ni va que sea perdida, ni va que sea perdida. Tráeme una flor de los caminos, la cita a dar mis sombreros, la bala muy peregrino. Tráeme una sal de rociera, de suelo de la cita, un aguito de arena. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de los tíos, romero verde. Gracias Bueno, vamos a tener una sevillanita